Música Adamari López ha sorprendido de nuevo con su escultural figura, posando para la portada de la revista Hola en su edición digital. A sus 50 años, la actriz y conductora puertorriqueña lució espectacular y no dudó en compartir en su cuenta de Instagram las imágenes que la muestran usando distintos trajes de baño. La publicación presenta varias imágenes de Adamari López, en la que se deja ver como toda una modelo, junto a la piscina y con varios trajes de baño, sobresaliendo uno de lunares y otro negro de piel. Ella misma promocionó este número a través de un video detrás de cámara de la edición fotográfica, que ha dejado boquiabiertos a todos sus fans. Adamari también fue entrevistada y habló de diversos temas, como su separación de Tony Kostak, que calificó como un capítulo cerrado en su vida, su amor por su pequeña Alaya y su drástica pérdida de peso luego de que controlador de peso le ofreciera un estilo de vida más saludable. La bella conductora del programa Hoy Día dijo esto, Emocional, física y espiritual, me siento mucho más fuerte, mucho mejor, mucho mejor y continúo trabajando para estar bien y proveer un gran futuro a mi hija. ¿Te gustó cómo luce Adamari López en traje de baño? Deja tu opinión en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!